El gobernador ayer, bueno, dispone porque hay un decreto de necesidad de urgencia nacional que impone volver a un estado de alimento social y obligatorio. Pero también empieza a denunciar cosas que a mí me hacen, me hacen mucho ruido. Amenazas. Las amenazas no se denuncian, sobre todo si uno es funcionario público, que ya se están investigando de oficio, ¿no? Se denuncian ante el Ministerio Público. ¿Y por qué se tienen que denunciar? Para que puedan actuar y perseguir a los culpables. Habla de campaña en las redes. Todos estamos sujetos a la opinión de nuestros semejantes en las redes sociales, sobre todo porque ahora se da una gran participación de la ciudadanía y vivimos en la democracia y en la república, donde la opinión, el derecho de opinar, el derecho de tener una idea propia, es la base de nuestro sistema. Entonces, está claro que una acción de un gobernante puede ser simpático a uno y antipático a otro. Entonces, está en la habilidad del gobernante tratar de mostrar los pros y los contras y cuál es el sentido de la decisión. Ayer hablaba de que tenía que decidir, o descubrimiento, cualquier administrador debe decidir, porque casualmente la función del administrador que se enfrenta con recursos escasos y fines alternativos tiene que decidir el destino de esos recursos. En resumen, me parece que el gobernador Gustavo Sáenz no ha dado muestra, y su equipo, fundamentalmente su equipo, no está a la altura de los requerimientos de este momento. Las respuestas que se están dando a los problemas no son las adecuadas. No se prioriza la salud. Al contrario, hoy conocimos, a través de las redes, el informe que hace Salta Transparente, y durante los primeros seis meses son 240 millones de pesos en publicidad, que tendría que haber estado necesariamente orientada. Yo no digo que le quiten dinero a los medios, sino que en vez de saltar la figura de gobernador, se tendría que haber utilizado ese dinero, ese espacio pago, para concientizar a la población el porqué del aislamiento. El aislamiento es porque el sistema de salud no da, y tenemos que evitar contagios para que no colapse, para que el próximo, nuestro prójimo, nosotros mismos, tengamos donde caer. Claro, que no ha dado resultado en el mundo, digamos, el sistema de salud, más allá que hayan mejores sistemas de salud, que todos estamos convencidos de que hay lugares que lo tienen. El virus no se lo puede sacar porque no hay nada que lo pueda eliminar, pero sí lo que se puede actuar, sobre las conductas humanas, concientizando. El pueblo no es tonto, entiende las razones, pero si a usted le muestran que estamos en una panacea, que tenemos a mejor gobernador, que el único que se publicite la figura de él, es obvio que la gente se va a sentir cómoda, y cuando vienen las restricciones son poco simpáticas. Y después, esto de volver a la onda de la colecta semanal, que la tuvimos más o menos allá por fines de marzo, en el mes de abril, donde inclusive dijo que iba a mandar un DNU para organizar un fondo, para apoyar a la empresa privada, en aquel momento no llegó. Nosotros esperamos que realmente llegue a la legislatura un proyecto de ley que sea claro. Desde medio abril, junto al diputado Moreno y otro diputado de la oposición, empezamos a ver el problema el día después. Inclusive nos reunimos con los referentes de las distintas áreas de la actividad económica, y ya en aquel momento advertimos la situación que está viviendo ahora, y que realmente le hace imposible a las personas meterse en el aislamiento, sobre todo en comercio. Tienen que pagar alquileres, tienen que pagar sueldo. La cuestión tuvo que haberse manejado de otra forma. Subsidios, alquileres, perdón, subsidios, préstamos y exenciones, se mencionaron. Exactamente, es lo que planteamos nosotros. Desde un fondo de garantía, que era el proyecto Lara Gross, el proyecto nuestro de otorgar a Vale, el proyecto de Julio Moreno, de compres salteños para favorecer la compra de productos de acá de Salta, la concentración de dinero para salud, educación y mantener la actividad económica. Sin embargo, lo único visible que tenemos es el decreto 309, que sacó mil millones de pesos de presupuesto de obras públicas, los 420 millones de pesos que tenía de presupuesto a la primera infancia, y se lo dio a Gobernación, la oficina del gobernador y sus asesores, tiene un presupuesto de 2.200 millones de pesos, son tres cámaras de diputados. Eso tendría que haber sido a Salud, inclusive, le sacaron 64 millones de pesos a Salud. Entonces, sí vamos a hacer todo el sacrificio que nos pidan. El sector político forma parte de la sociedad y creo que es el primero que tiene que dar muestra. Pero, por favor, necesitamos primero un plan. Elementos claros de control, rendiciones de cuentas, y que lo que se dice, a donde nos quiere llevar, que sea consecuente con lo que hace después. Dice que la prioridad está en Salud, pero no, se gastan 230 millones de pesos en publicidad y se aumentan 1.400 millones de pesos el presupuesto de Gobernación. Estamos desorientados. Y nosotros creemos que las situaciones difíciles se sale, por supuesto, convocando y aunando la fuerza de las distintas opciones políticas que hay. Pero nadie se va a adherir a algo vidrioso. La cuestión tiene que ser clara y determinada. De mi parte, yo voy a colaborar en todo lo que haga falta. Es más, en dos oportunidades hicimos pública una carta, donde decimos que queremos aportar. Pero si quiere que lo ayudemos, que se deje ayudar y que no se encierre en un circulillo que lo lleva a que todo su mundo sea publicidad y el dinero manejado por un solo coordinador administrativo que es el sustant de la pauta y el rey del pago. Entonces, todo tiene racionalidad en la administración. Muchísimas gracias, diputado.